ya no 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 ¿Qué tal? ¿Quieres a alguien que es verdad? ¿Por qué ha sido tiempo? ¿No se ha contado lo que es tu vida en verdad? ¿A quién se ha contado? ¿Que no se ha contado? Lleos, déjados. ¡No! 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 ¡Nuke no! ¡No! Pace in the neville ¡No! ¡No! ¿No? words ¡Samilgo! ¡Expl lines, 아닌 0x! no hay nada, Raffik, no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada, Raffik, no hay nada si, hay nada más y esto, chico de acá hay que hacer si, si, si obtenes, obtenes pues deberes de hacer pues se puse no hay que hacer estamos en el sitio no hay que TF no hay que hacer no hay que hacer vamos a la full de moda no hay que hacer no hay que hacer eso por fin no hay que hacer He de no hacer más una con seis de nuevo. No, 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 no. No, no. No. Vamos. No. No es cierto con esa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Ah, también hay un error. Tres desistos, hombre. Este, este. ¡Hala, esta! ¡Lafik, no se me hagué. ¡Lafik, me voy aиниlar! por favor por favor 2 dientes no, 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 no no, no para que la gara la gara ojo No se les hace bien. ¡No, me dañe! ¡No, me dañe! ¡Ohhh! ¡Qué es tu! ¡Qué, qué es esto! ¡Eres! ¡Me das 2! Tiene, justamente, me sale una recadera. ¡Vale, fuera slow! ¿Qué? ¡Claras! ¡Oh, ¡oh! ¡ized a 120, te miras! ¿Y alas estuvieras de alto desde mi? ¿Claras pico de los pies? ¡Me dañe! ¡Ay, no! ¡Ahí, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el enemigo? ¡Maro, maro, maro! ¿Qué es el enemigo? No, no, casi te fuiste, ahí fuiste ¡Vale, vale! ¿Esto fue el enemigo? ¿Esto fue el enemigo? ¡Vale! ¡Date por, date por! ¡Ey ahí está! ¡Vale, no tengo ahí! ¡Vale a ver,te! ¡Para te caes! ¡Ahí al! ¡Aziz! ¡Aziz! ¡Suscríbete al canal!